Hay un esfuerzo de primaria, un esfuerzo de secundaria y un esfuerzo de la UTU. Tenemos que en el año pasado cerramos con un 29% de presencialidad plena en los centros urbanos de educación inicial y primaria, esto es educación jardines y escuela, y hoy estamos comenzando con algo más del 60%, 70%, 70%. Y en general cerramos con un 65% si consideramos las escuelas rurales de presencialidad plena y hoy estamos en un 83%, lo cual habla de un esfuerzo que la administración ha llevado adelante desde el año pasado.